Los elementos se desplazan en motores, especialmente de 12 a 1 de la tarde, para con arma en mano irle encima a cualquier ciudadano que porte prendas y dinero. Estos dos elementos se transportaban en el motor que se ve en el video y comienzan a ubicar bancas de loterías. Como se puede apreciar, los delincuentes se presentan a las bancas de loterías que se encuentran ubicadas en lugares un poco apartados para hacer de las suyas. Estos desaprensivos llegaron a esta banca de lotería y mientras uno se desmonta de la motocicleta armado para atracar a la vendedora, el otro espera en el motor para luego desaparecer sin que nadie pueda dar con ellos.